Hoy no hay margen para diferencias personales ni para confrontamientos políticos. Hoy quienes tenemos roles institucionales tenemos que ayudar. Por eso Tucumán, a través de su gobernador, y yo diría de gran parte del partido justicialista, nos pusimos a disposición del gobierno nacional. Porque el gobierno nacional nos incluye a todos, nos incluye a todas las provincias. Y Tucumán ha sido la primera provincia que ha elegido el camino del diálogo. Y de esa manera también hemos sido acompañados por el gobierno nacional. Es decir, ha sido una relación hasta acá recíproca. Ha sido un primer año difícil, duro, por sobre todas las cosas para la gente. Donde estas variables macroeconómicas que hoy están dando sus resultados, como es la inflación 2.7, cuando veníamos ya casi a nivel de la hiperinflación, no hay duda que ha producido, no sé si una baja en los precios, pero por lo menos una estabilización. Es decir, no siguen creciendo. Eso ya está ayudando. Ha sido un primer año de mucho esfuerzo, ha sido un primer año de mucho cambio. Ahora queda mucho por hacer. Nosotros vamos a seguir por el mismo camino que hemos elegido, el diálogo. Y a través del diálogo yo le diría que Tucumán está cerrando un año razonablemente bueno. Resumiendo, ha sido dentro del contexto internacional que está en guerra al mundo. Dentro del contexto nacional que recién se están acomodando algunas variables macroeconómicas, Tucumán está cerrando un año razonablemente bueno. Tucumán está cerrando un año razonablemente bueno.